El exdirector de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos Bonilla, fue extraditado este martes hacia Nueva York, donde enfrentará un juicio bajo acusación de participar en una conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. El avión, un bimotor blanco de hélice con matrícula N366FM del Sistema de Justicia de Estados Unidos, en que fue llevado Bonilla, esposado de manos, despegó pasadas las 9.30 de la mañana. El exjefe policial tuvo un largo recorrido dentro de la institución policial y alcanzó el máximo puesto de la dirección a nivel nacional de 2012 a 2013. Sin embargo, según la justicia de Estados Unidos, de pronto comenzó a involucrarse en el mundo del narcotráfico, usando y portando ametralladoras y dispositivos destructivos en relación a la conspiración para importar drogas y usar y portar armas de fuego para promover la conspiración de importación de cocaína. Lo anterior se sumó al declive que fue presentado en los últimos años tras ser destituido por el entonces presidente Juan Orlando Hernández. Años después comenzaron a registrarse las primeras capturas, extradiciones y entregas ante la justicia de Estados Unidos. Tres de los hondureños que operaron en el mundo del narcotráfico y hundieron a el Tigre Bonilla son el exalcalde del Paraíso Copán, Alex Ardón, Víctor Hugo Díaz, alias El Rojo y Davis Leonel Rivera Maradiaga del Grupo de Los Cachiros. Alexander Ardón, testigo en el caso por narcotráfico contra Tony Hernández, mencionó en su declaración al exdirector de la Policía de Honduras. El exlíber del cárter de los AA aseguró que Tony Hernández ordenó el asesinato de narcotraficantes en 2011 y en 2013. Ardón, quien se entregó a la justicia, aseguró que en 2011 surgieron problemas en la región de Copán en la que él era el máximo responsable político de la localidad de El Paraíso con otro narcotraficante identificado como Franklin Arita. Cuando Ardón informó a Tony Hernández de que el problema con Arita era que este no permitía el paso de los cargamentos de droga a través del territorio que controlaba con destino a Guatemala, Hernández dijo que lo mataría. Por otro lado, el narcotraficante Víctor Hugo Díaz, alias El Rojo, también testigo de la Fiscalía, declaró que cuando Juan Orlando Hernández fue presidente del Congreso Nacional, benefició al tigre Bonilla para escalar posiciones dentro de la Policía Nacional y que este protegiera su tráfico de drogas a cambio. Indicó también que Tony Hernández le había contado que el tigre era de confianza de su confianza y la de Juan Orlando Hernández, que Bonilla Valladares era muy violento y que era él a quien le asignaban tareas especiales, incluso asesinatos. Entre tanto, Davis Leonel Rivera Maradiaga manifestó que se reunió con el tigre Bonilla en 2003 para que le ayudara a localizar y asesinar a un narcotraficante hondureño que era su rival. A cambio, se le pagaría a él y a sus otros miembros de la Policía Nacional 300 mil dólares por completar ese plan. En el año 2020, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó formalmente de narcotráfico y delitos relacionados al uso de arma de fuego al exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos el Tigre Bonilla.